Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo y hoy tengo nuevas noticias de Inazuma Eleven Victory Road Sabéis que, bueno, fue en Level 5 Vision esta semana y tuvimos novedades Pero, bueno, pues algunas pequeñas pinceladas Y hoy ha tenido lugar una reunión de embajadores de Level 5 donde se han revelado cositas más importantes La primera de ellas, y yo creo que la más importante, y es que el juego finalmente sí va a estar disponible en Steam Lo cual es una noticia genial porque vamos a poder jugarlo en el ordenador sin tener que pagar una suscripción online Ya que tanto en Switch como en Play vamos a tener que pagar online Así que, por lo menos, vamos a poder disfrutar de una versión con un online gratuito Aunque, como muchos, seguramente se compren la versión de Switch o de PlayStation 5 por tener una versión física del juego Si es que sale física, cosa que creo que sí Además de todo esto, también se ha rumoreado, se ha dejado caer la posibilidad de un remake del primer Inazuma Eleven Con la jugabilidad de Victory Road, lo cual puede ser espectacular Teniendo en cuenta toda la historia del primer juego y personalmente pues es algo que tengo muchas ganas de ver También nos han dicho que el motivo por el que solo hemos visto 5 o 6 personajes principales en los trailers Es porque no habrá más que esos Los otros van a poder ser reclutados libremente por el jugador O sea, algo así como lo que pasaba en el Galaxy con el Earth Eleven Que sí que tenías unos jugadores de historia pero que el resto los podías tú coger de cualquier equipo Es decir, vamos a tener 5 personajes obligatorios Pero, por ejemplo, vamos a poder tener a... Pues si el portero no es de los obligatorios, vas a poder tener a Mark de portero, a Yu de medio centro Entonces el equipo con el que cada uno se pase la historia va a ser diferente Lo cual creo que, bueno, está muy bien porque un poco de la gracia de Inazuma es precisamente eso, ¿no? Que cada uno se construya su propio equipo a su manera También nos han confirmado de que vamos a poder guardar hasta 10 equipos para utilizar en los modos competitivos Así que, bueno, va a estar muy bien para poder hacer cambios O depende pues a qué tipo de rival nos enfrentemos tener un equipo u otro Y es algo que, bueno, siempre estuvo presente en la franquicia de Inazuma Aunque, bueno, creo que antes estaba limitado a 4 y ahora vamos a poder hacerlo a 10 Como en los... como en Cornerstones Creo que a partir de Cornerstones se subió a 10 Así que, bueno, también una muy buena noticia porque vamos a poder tener un montón de gente Hablando del tema de la beta nos han informado de que las quejas o el feedback que se envíe al Inazuma Box Se van a responder durante el primer o segundo mes de la beta Por lo tanto, el juego va a salir más allá de verano seguramente Porque si la beta sale en marzo, primeros meses son abril y mayo Y no creo que les dé tiempo... si van a responder esos dos primeros meses no creo que para verano Así que es muy probable que se nos vaya a octubre Y bueno, un poco... un poco... ese es el resumen de la beta Lo cual, oye, está muy muy bien... o sea, de la beta, perdón De la reunión con los embajadores Y yo creo que, bueno, está bastante bien, ¿no? Tener un poco más... unas pinceladas más... pues no sé, más generales A lo que va a ser el... el juego Y además también han mencionado que va a haber más de 5.000 jugadores Porque, bueno, muchos de los jugadores principales o de los que conocemos van a tener varias versiones Doy por hecho que es algo así como por... pues Janus y Jordan Xavier y Shane Saun y... el Saun Frost Que es la personalidad de Aiden Entonces la verdad que tiene muy muy buena pinta Tenemos muchas ganas ya de que salga la beta, yo creo que todo el mundo Una beta que va a estar activa prácticamente hasta la salida del juego Por lo que ha dicho hoy Level 5 Así que vamos a tener, pues... contenido de sobra en el momento que salga la beta Tanto los creadores como los que somos fans de la saga para poder jugar Y bueno, nada, eso es a grandes rasgos lo que se ha dicho hoy en la reunión Estoy personalmente más esperanzado que con el... con el Level 5 Vision Porque creo que se nos ha dado más detalles y nos han dejado a todos más tranquilos A pesar de que aún no tengamos una fecha concreta Pero bueno, sabiendo que va a salir para PC yo creo que es una muy buena noticia Y el hecho de que estén trabajando o potencialmente trabajando en un remake del primer juego También es algo que a mí personalmente me ilusiona Así que nada, eso es todo Dejadme en comentarios qué opináis acerca de las novedades de Nazo 11 Victory Road Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias!